Iba por un milagro Y entre la multitud se viscuye astutamente El borde de su manto si tocaré sanaré Iba con paso firme, absoluta y decidida Por más de doce años ha padecido ese mal Mal que ella no soporta y la hace extender la mano Y robarle un milagro al maestro con su fe Señor si te preguntas quién es quien te ha tocado No hubo persona alguna que aliviará mi pesar Y al extender la mano hasta el borde de tu manto Pintu salió de ti y curó mi enfermedad Fue la mujer del manto, unos ciegos y leprosos Muchos necesitados paralíticos también Bendijo a los pequeños y les entregó su reino Muchos son los milagros de Jesús de Nazaret Aunque ascendió al cielo su promesa es infalible Su espíritu glorioso hoy está en este lugar Lo que tú necesitas puedes hoy solicitarlo Jesús hace milagros como los que hizo ayer Señor si te preguntas quién es quien te ha tocado No hubo persona alguna que aliviará mi pesar Que al extender la mano hacia el borde de tu manto Pintu salió de ti y curó mi enfermedad